Una indemnización por 5 millones de pesos demandarán ciudadanos de Saltillo, entre ellos el diputado Francisco Tobías al municipio de Saltillo, por la aplicación ilegal de fotomultas. Está notificado de manera incorrecta, que no viene establecido o ya más bien que viene calificado de manera incorrecta la multa, que viene una firma electrónica cuando esta no debería ser así. El proceso que sigue son otro tipo de amparos para poder manifestarle a la autoridad correspondiente, en este caso al Poder Judicial Federal, que el proceso administrativo de las fotomultas son ilegales y fuera de la ley valga la redundancia. ¿Fotomultas violan muchas leyes? Porque así como viola el artículo 6º, 114 y 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, las fotomultas violan también el artículo 4º de la Constitución del Estado de Coahuila y violan además de pactos internacionales que ha firmado el Gobierno de México, además del reglamento de tránsito y de la ley de transporte público. ¿Y demandarán por daños al municipio? Yo tengo conocimiento de nueve amparos que han procedido por el documento de la multa. Nosotros en mi casa de gestión y con mi equipo de trabajo hemos solicitado 20 amparos sobre el proceso administrativo de la fotomulta, que esperemos que la autoridad nos dé la razón. Y además de ello, el abogado hoy en la mañana, Alejandro Martínez, acaba de solicitar una indemnización para 20 personas, para estas 20 personas quienes fueron dañados en su patrimonio y en su vida privada. Con la cámara de Gerardo López para RCEG informó Eduardo Sarabia.